Abundantes e impetuosas son sus aguas, y en sus profundidades se atesora una leyenda, pero sobre ella se empieza a escribir una nueva historia. Hidrovía Mamoré-Madeira-Amazonas, la ruta del progreso. La hidrovía que conectará Bolivia con Brasil nace en el río Chilo ubicado en Cochabamba. Promete ser una ruta comercial con salida al Atlántico, favoreciendo la exportación de la producción boliviana, entre ellas la carne. Permitirá también la importación del calcáreo, compuesto que favorece a la fertilidad de los suelos venianos, las pampas sobre las que ahora está permitido sembrar, por ejemplo, maíz, soya y sorgo, transformando la práctica ganadera extensiva en una mucho más productiva. Gracias al nuevo plan de uso del suelo del Beni. Siendo la ganadería la fuerza motora del departamento, cuyo ingreso per cápita es el más bajo del país, con el nuevo Plus y la hidrovía Mamoré-Madeira-Amazonas, el Beni se transforma en potencia productiva y ruta comercial de Bolivia. Plus, el derecho a sembrar, el derecho a prosperar. Gracias. Gracias.